Hoy recordamos a los 690, 649 que ha caído en combate, ¿no? Es por eso el homenaje de esto, no por si no los héroes, perdón, los héroes son los que quedaron allá custodiados en otras islas, ¿no? ¿Se sienten más reconocidos después de mucho tiempo de haber estado de manera oculta también ante la sociedad? Sí, es verdad, es una lucha que le hicimos entre todos los veteranos, ¿no? Desde Ushuaia a La Quiaca, como siempre lo digo, que fue en conjunto todo para que esto hoy se siga concientizando, ustedes como medio de difusión, malvinizando, porque si nos olvidamos, nos olvidamos de Malvinas. Y eso es lo que la sociedad principalmente nos hizo, nos olvidó a nosotros. Pero hoy en día con la lucha nuestra de todos los veteranos, estamos en pie todavía y queriendo recuperar Malvinas por vía diplomática. Eso sobre todo, ¿no? La diplomacia no solamente en cuanto a las islas, sino también en todo tipo de conflicto, creo que es el mensaje, ¿no? Eso es lo que nosotros más anhelamos, ¿no? Como veteranos, porque sabemos lo que la guerra es. La guerra no te lleva a nada, la guerra lleva a perder gente inútil en el sentido de que guerra es para matar, no para recuperar. Pero bueno, nosotros como argentinos queremos eso. La causa Malvinas es de todos, no solamente de los que fuimos y volvimos. De todo argentino, como digo, de Ushuaia a La Quiaca, todos los argentinos son responsables de que esta Malvinas se recupere por vía diplomática. Bueno, hoy el recuerdo seguramente de muchos compañeros, hoy varios que no están por razones de salud, pero siempre unidos a través del abrazo fraterno. Así es, este de nosotros nos une cada vez más a un día especial y queremos que no solamente sea el 2 de abril, que sea todo el año redondo. Por eso digo, la concientización va llegando a la escuela, que son los chicos, el futuro de mañana. Así que seguiremos con la bandera en alto, todos por los caídos, por los 649 caídos en combate. Para 39 años de la gesta de Malvinas, hice un resumen de lo que me sucedió anteriormente. Solamente nos queda decir a nosotros que vamos a seguir en la lucha y espero que nuestras autoridades en todos los niveles hagan lo posible para recuperar nuestras queridas islas. Veo a 39 años muchas palabras y pocos hechos. Vemos todos, esperamos que las personas que nuestras autoridades designen a nivel provincial y nacional sean las que realmente defiendan nuestro territorio. Y que, en un futuro no muy lejano, ojalá, podamos ver, hechos realidad, que nuestra sangre es derramada por los camaradas que hoy estamos rindiendo honores porque son los que dieron la vida por nuestras queridas islas. Solamente nos queda decir que como argentinos, que todo el pueblo tendría que ponerse la bandera de Argentina y de una u otra manera bregar para que un día no lejano nuestras islas sean. Como lo que dice la historia, nuestras. A mí esto me llega muy profundamente porque no solo estuve trabajando en el hospital militar atendiendo los heridos de Malvina, sino que también tenía a mi marido. Estaba navegando y había nacido mi hijo el 27 de abril, cuando el 2 de abril empezó la guerra en Malvina. Él recién lo conoció, lo vio por primera vez después del 20 de junio. Aparte de eso, yo tuve que entrar a trabajar, no tenía otra opción, cumplí con mi deber, vivía a 11 kilómetros de la base naval militar Puerto Belgrano, ahí estaba el hospital. No tenía medio de transporte, tenía que ir caminando a veces, a veces hacer dedos, que se podía en esa época todavía, y compartir con mis compañeras, no solo en momentos difíciles de ver a nuestros soldados en una situación de mucho dolor físico y mental, sino también a mis compañeras que tenían a sus hermanos, su marido, sus hijos, muchos de ellos en el Belgrano. Eran días de mucho dolor, de mucho llanto, pero también de mucha fortaleza, porque no podés entrar a ver a un paciente, un camarote, mostrando tu angustia, tu dolor, si no tenés que entrar con una sonrisa, y especialmente los muchachos jóvenes, que a pesar de todo, querían volver. Quiero dedicar todo este homenaje a los que quedaron en la isla, a los que volvieron y no los escucharon, y terminaron mal, solos, a los que están presentes aquí, a mi esposo, que es el día de hoy que sigue soñando con la isla y con la situación que le tocó vivir. Hoy no están presentes por un problema de salud. Y a mis compañeras del Hospital de Puerto Belgrano, que eran mujeres, mujeres jovencitas de 20, 24, 28 años lo máximo, que eran madres y que dejaron horas y horas, porque no teníamos horario de salida, sí de entrada, para estar con ellos y ayudarlos y apoyarlos. Y es como si estarían, ayer, digamos, recuerdo claramente las balas perdidas, el combate nocturno, todos los heridos, la penumbra que ahí no se ve, a más de dos metros no se ve nada, había muchos tiros por todos lados, gente desolada o desesperada, pero con el valor intacto para defender la Malvinas. Yo fui prisionero de guerras, pero estuve con mucho orgullo, así como los compañeros también que fueron de Santiago del Estero, Tucumán y de Salta. Nos tocó estar con todos los soldados de clase 63, gracias a Dios, todos del interior y del interior de las ciudades, digamos. O sea, como yo, de Rosario del Herma, en Santiago del Estero, de otras localidades, de Tucumán lo mismo. Gracias a Dios supimos defender con valor y honor y mucho patriotismo las Islas Malvinas. ¿Cómo se hace patria en los días que vivimos? Hoy en el día se hace patria recuperando la cultura, recuperando el folclore nuestro, todas las costumbres nuestras, enalborando la bandera y a través del estudio de los jóvenes, que no se den por vencidos y que a través del estudio sigamos en los foros internacionales, que las Malvinas son argentinas y serán argentinas por siempre.